Una luz al final del túnel, María Corina visitó Mariara, San Joaquín, Huacara y Miguel Peña en Carabobo, esto no lo para nadie. María Corina Machado, la dama de hierro, recorrió el estado Carabobo donde visitó las localidades de Mariara, San Joaquín, Huacara y Miguel Peña. Esto no lo para nadie, fueron años preparándonos para este momento y el momento llegó, tenemos la fuerza y hoy todos lo sabemos, así lo afirmó Machado tras su gira. La líder opositora afirmó que estamos en momentos cruciales en los que el régimen de Nicolás Maduro pretende hacernos sentir desorientados y derrotados cuando estamos más fuertes que nunca. María Corina destacó el recibimiento que tuvo en Mariara y San Joaquín, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles a apoyarla, a pesar de que en el pasado eran pueblos en los que se imponía el chavismo. A pesar de los obstáculos que ha puesto el régimen de Nicolás Maduro a su candidatura, con la inhabilitación que le impide inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, Machado sostuvo que aquí nadie se confunde, ni se desvía y aseguró que toda esta energía y esperanza la vamos a convertir en fuerza organizada e indetenible. Así que mi gente, comenta aquí abajo del video, María Corina Machado, presidente. ¡Suscríbete!